Compañeros, pues mire, nosotros durante esta mañana en Arriba Bogotá les hemos estado contando acerca de que ya se entregó y ya finalizó totalmente la construcción de esta, la calzada, una nueva calzada en la carrera séptima en la vía Bogotá, La Caro. Esto es entre la calle 245 y pues lo que les decía, La Caro. Este proyecto pues para las personas que no conocían esta zona de la ciudad que sale hacia la sabana de la capital, pues anteriormente tenía solo un carril para cada sentido. Pero pues precisamente vamos a hablar con los conductores que son quienes conocen cuál es el actual movimiento del tránsito acá y pues como era anteriormente. Buen día, bienvenido Arriba Bogotá. Hola, ¿usted transita seguido por acá? Todos los días, todos los días, todos los días. Soy acá desde el sector, todos los días me transito por acá. Esta obra fue fabuloso, fabuloso. Nos quitó un trancón, por ejemplo, que los fines de semana se gastaba unos 45 minutos una hora. Los domingos por la tarde del Castillo Marroquín a este sector que son un kilómetro y medio. Ahora nos gastamos cinco minutos. Eso fue una mega obra fabuloso y pues gracias al arquitecto, a los ingenieros, al ingeniero Camilo que nos colaboró muchísimo con esta obra, quedó muy buena esta mega obra. Según le entiendo, usted me decía que del Castillo Marroquín eran 40 minutos y ahora cinco, o sea, se redujeron 40 minutos de trancón. 40 minutos de trancón por la tarde. Y también en el sentido hacia allá, hacia Bogotá en general, ¿cómo ha visto usted la movilidad desde aquí hasta Bogotá? Muy bueno, muy bueno. Esperamos que esas obras las sigan haciendo porque del sector del Buda, que viene siendo la calle 220 y algo, ya hay pareja de forma al embudo. Entonces, ojalá que con el tiempo sigan haciendo estas obras que me parece fabuloso. Sí, pues es que nosotros vemos anteriormente, pues lo que le contábamos a nuestros televidentes, aquí era solo un carril, ¿no? ¿Eso hace cuántos años estaba usted? ¿Hace cuánto de pronto estaban solicitando que esta vía que sea en plena? Eso siempre de que yo tengo uso de razón, siempre estaba esa vía en doble sentido, ¿no? Pero sí veníamos necesitándolo muy necesariamente, mejor dicho, lo estábamos pidiendo a gritos. Gracias, pues mire, vamos a hablar también con su compañero que también transita por esta zona de la ciudad. Me decía que él también conoce el movimiento por esta zona. Buen día, bienvenido a Río Bogotá. Bueno, ¿usted cómo ha visto el cambio desde que está habilitada esta nueva calzada? Muy magnífico, perfecto. Eso es lo que necesitábamos, hacía mucho tiempo. ¿Sí, por qué? Porque había un solo carril, como usted acaba de decir, y era, mejor dicho, trancones por cualquier cosa. Se va a dar un carro o algo y ahí estaban los trancones. ¿Y ustedes como residentes, digamos, cómo les ha beneficiado? ¿Ustedes están en plena vía principal? Perfecto, bien. Todo muy bien. Bueno, gracias. Pues mire, eso es lo que dicen los ciudadanos. Nosotros también hace minutos hablábamos con el ministro de Transporte, quien hablaba sobre esta mega obra que comenzó en el año 2021, en noviembre. Y pues hoy se entregan 4,9 kilómetros de obra, un carril adicional en cada sentido para las personas que se dirigen desde la sabana de Bogotá hacia la capital. Y también, pues en el sentido contrario, se busca descongestionar la autopista norte también. Y ya lo que nos decían los ciudadanos, pues miren, los trayectos se han disminuido hasta en 40 minutos. Pues esa es la información que tenemos a esta hora. Ahora sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis. Visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.